bienvenida empresarias en construcción da podcast un espacio dirigido para que la mujer emprendedora y o empresaria pueda encontrar balance en todos los aspectos de su vida mi nombre es cinti olguín y me dedico a dar entrenamientos en diferentes técnicas de micropigmentación así como dar asesoría a dueñas de negocio que quieren crecer sus empresas aceleradamente este es nuestro capítulo número 13 cómo lograr más ventas hola hola cómo estás como cada martes aquí estamos con nuestro compromiso si nuestro mi compromiso contigo y tu compromiso conmigo y como te comentaba en el capítulo pasado pues ya nos quedan muy muy pocas semanas para continuar escuchándonos porque hay que tomar un respiro hay que volver a escuchar todo el material que te he compartido yo también poder decidir y diseñar los temas y de qué otra manera puedo aportar contenido de valor a ti y a tu vida a tu emprendimiento entonces como siempre comienzo por agradecerte por estar aquí por compartir este este audio o este vídeo independientemente del formato donde escuches el podcast de empresarias en construcción con tus compañeras con tus colegas con tus amigas y así puedan crecer con nosotros así que bueno sin más preámbulos voy a comenzar con el tema del día de hoy por aquí anda mi mi tacita en el vídeo y es porque necesitaba café yo tengo un lema siempre que es que pues bañarse es opcional tomar café no es negociable es una una droga legal que yo la necesito todos todos los días para poder funcionar no les pasa que cuando uno no toma cafecito como que como que el cerebro les duele a ver déjenme pongo la tacita aquí con cuidado para que no se escuche el sonido y bueno ya hablamos la semana pasada que íbamos a trabajar en nuestra mentalidad y que íbamos a aprovechar este tiempo de verano donde probablemente haya menos tráfico en tu emprendimiento para utilizarlo de manera correcta de manera intencional y de manera estratégica para seguir creciendo en todos los aspectos de tu vida así que creo que es muy buen momento que te sientes y escuches este podcast pero sobre todo hagas un plan de acción para llevar esta técnica a cabo verdad para llevarla a cabo entonces el día de hoy quiero hablarte de dos maneras de agregar más ventas a tu negocio y es la técnica del up selling o cross selling es decir la técnica del upsell o del cross sell sin antes platicarte algo respecto a mi opinión en las promociones esto es mi opinión y cada una maneja su negocio como considera prudente como le funciona yo solamente estoy aquí para compartirte mis tips y mi experiencia pero al final del día tú decides que tomas y que no tomas alguien me platicaba en las historias de instagram por cierto si no me sigues cintia brows y también quiero aprovechar el comercial para decirte que ya tengo dos cuentas de tiktok me encuentras como cinti olguín para contenido inspiracional y de emprendimiento y el de master cinti olguín para contenido de cejas verdad de técnica de cejas así que si tú estás interesada en tener este gran contenido a tu alcance y eres una usuaria de tiktok o quieres comenzar a usar tiktok pues te espero por allá entonces después del comercial te platico que en mis historias de instagram porque ya sabes les pongo el cuadrito que dice hazme una pregunta pues en mis historias de instagram el otro día una nena me comentaba y me decía cintia es que yo siempre tengo promociones para mi servicio de cejas ella hacía cejas o hace cejas y cuando no tengo promociones no agendo entonces ahorita no tengo una promoción y no hay poder humano que me haga agendar una clienta en este momento así que les comparto la respuesta que compartí con los usuarios de instagram y que compartí con ella también el cliente nos acostumbramos a las promociones es la manera en la que funciona nuestro cerebro y te voy a dar el ejemplo de dos tiendas departamentales aquí en eeuu que utilizan mucho la técnica de los cupones es decir tres semanas y media al mes tienen algún tipo de descuento cupón o promoción que es la tienda macy's y la tienda holes que son tiendas departamentales no económicas entonces como nosotros ya sabemos los usuarios o los compradores o los clientes que ellos siempre tienen cupones la semana o los días al mes o los días al año donde no hay un cupón activo que crees exacto nadie compramos nadie compramos literal yo cuando no hay un cupón activo no voy porque yo sé que es cuestión de 1 2 3 días en que saquen un cupón sote del 30 por ciento del 25 por ciento o que saquen un programa que se llama como cashback que es que en la compra de 100 regresan 10 dólares o 5 dólares en monedero electrónico entonces el cliente nos tienen acostumbrados a las promociones de tal manera que cuando no hay pues no compramos no le vemos un sentido de urgencia sabes ahora por otro lado hay otra tienda departamental que tampoco considero que es económica es tiene un costo mayor que walmart y tiene una calidad mayor que walmart y esta tienda departamental se llama target target rara vez rara vez tiene cupones o promociones me atrevo a decir que quizá solamente una vez al año en viernes negro pero no existe un cupón que te llega a tu casa o por correo electrónico del 15 o 20 por ciento de descuento o 30 por ciento de descuento y esto hace que yo todo el año vaya target a comprar lo que necesito sin necesidad de tener que esperarme a la promoción porque te pongo este ejemplo porque lo mismo funcionan tus clientes si tú estás abusando de las promociones constantemente una puede ser que tu cliente te perciba con menos valor dos puede ser que tu cliente simplemente cuando no estés en promoción no te va a comprar y considero que al menos en el caso de maquillaje permanente nosotros somos considerado un high ticket a qué me refiero con un high ticket la verdad es que no vendemos algo de un dólar verdad vendemos un servicio de belleza que no es parte de la canasta básica y que realmente no está al alcance de todo el mundo entonces creo que esto le resta mucho posicionamiento podría decir sería la palabra correcta el cliente ya va a ver tu negocio o ya va a esperar de tu negocio una promoción eterna y en el momento que no la tengas va a pensar que no lo vales y no es culpa del cliente sino que tú lo educaste de esa manera porque en efecto al cliente se le educa entonces de qué manera puedes mover tus ventas sin necesidad de abusar de las promociones o sin verte económica ante los ojos de tu cliente una en mi opinión y repito nuevamente tú manejas tu negocio cómo te funciona y como tú lo deseas este simplemente es una recomendación una considero que las promociones tienen que ser movimientos en tu negocio estratégicos y no desesperados las promociones no pueden ser como que hay no tengo ninguna cliente y voy a poner un 50% de descuento mañana porque está haciendo un movimiento desesperado en cambio un movimiento estratégico es cuando están planeados cuando tú buscas obtener un beneficio mayor de la promoción no simplemente la transacción en ese momento el el ingreso que te va a entrar de manera inmediata sino a la larga cuál es el plan de acción que tú tienes para ese cliente ok entró con una promoción pero y luego cómo lo vamos a convertir en un cliente fiel verdad cómo lo vamos a convertir en un fanático promotor de tu marca pero si ni siquiera estás haciendo una promoción con una intención con una estrategia detrás pues en mi opinión solamente estás regalando tu trabajo y está bajando tu brand equity el valor de tu marca entonces tienen que ser las promociones tienen que ser muy específicas esporádicas y en momentos muy importantes para que el cliente entienda o le dé un sentido de urgencia y diga oh my god esta empresa nunca tiene promociones y si va a tener una promoción al año tengo que aprovecharla ahora y esto también hace que tus promociones sean justificadas como hey quiero ayudar a mi cliente y no que tu cliente vea pues es que no vende o su trabajo no tiene valor y por eso lo descuenta ves que son dos cosas distintas entonces aquí en Cynthia's beauty inc si manejamos promociones pero siempre va a haber una estrategia detrás por ejemplo tenemos viernes negro y viernes negro pues ahora sí que es nuestra venta más grande de descuentos en la plataforma de browscouple.com que es donde vendemos infoproductos o cursos pequeños de algunas técnicas en específico como lash lifting, henna, diseño ideal, como usar camba, fotografía, curso de extensiones de pestañas, curso de pestañas clásica avanzada o la siguiente semana vamos a lanzar volumen, etc. En los cursos de Fiat Academy nunca tenemos descuentos y en la tienda solamente tenemos descuentos una vez al año en los productos de micropigmentación en nuestro aniversario de tienda o también llamado como la gran venta anual. Esto hace que tu descuento esté justificado y que se mire como apoyo hacia el cliente y no viceversa. Esto crea un sentido de emergencia en el cliente es decir tengo que comprar ahora y no le baja valor a tu marca al contrario la humaniza porque estás bajando tus precios en apoyo al cliente. En alguna ocasión muy esporádicamente sobre todo este año probablemente te llegó algún tipo de correo electrónico con algún cupón de descuento para algún curso en específico de browscouple.com y esto te lo comento porque quizá al escucharme vas a decir ella nada más dice que lo hacen viernes negro pero a mí me llegó un cupón hace dos meses de descuento de el curso de edición de contenido digital. Bueno, sí puse un cupón de descuento pero había una estrategia detrás. ¿Cuál es la estrategia detrás? Que te colocaras o que me dieras tu correo electrónico para nuestro newsletter. De esta manera yo voy a tener tus datos en mi audiencia y te van a estar llegando todos mis nuevos productos, todos nuestros nuevos servicios porque la información de un cliente tiene costo. Por eso cuando vamos a las tiendas nos ofrecen algún tipo de cupón de descuento o algún link de descarga o nos ofrecen algo a cambio de tu información porque se dice y lo hemos visto anteriormente en algún podcast que el dinero está en la lista. ¿A qué me refiero con esto? El dinero está en la lista de contactos de información personal de cliente que tú tengas y no en las redes sociales porque las redes sociales son una herramienta para tu negocio pero no son tu negocio. En el momento que Instagram no sirve que por ejemplo me pasó hace tres días o en el momento que te hackean o te roban la cuenta que me pasó hace un par de meses. ¿Cómo te comunicas con tu cliente si no tienes información personal? Entonces este tipo de estrategias o de cupones que lanzamos de vez en cuando es con la idea de poder tener tus datos y así poder tener una comunicación directa contigo porque planeo convertirte en un cliente recurrente o en un fanático promotor. Ahora, una vez que ya te comenté respecto a que las promociones tienen que ser justificadas o estratégicas, vamos a hablar de el upselling o el crossselling. Upselling significa que cuando viene tu cliente y te compra algo, le explicas los beneficios de comprarte algo con mayor valor. Es decir, le das mayor valor al producto o servicio para que pague tu cliente un mayor costo. Obviamente no le podemos pedir a un cliente que te pague algo de mayor costo si no le explicamos los beneficios. Por ejemplo, digamos que llega un cliente a tu estudio donde viene a hacerse depilado de cejas. Depilado de cejas cuesta, y esto es solamente un ejemplo, 15 dólares. Pero mientras le estás llenando, por ejemplo, el consentimiento para la depilación de cejas, le dices, oye, ¿no has intentado la jena que es ponerle tinta a tus cejas? Y los beneficios es porque ya vas a amanecer durante las siguientes dos semanas con tus cejas totalmente maquilladas. Esto te va a ahorrar mucho tiempo. En la mañana vas a ahorrar 20, 30 minutos. Vas a tener un diseño perfecto hecho por una profesional con color. Si vas a la alberca no se borra. Ahora que es el verano y que sudas, tampoco se borra. Y la jena vale 45 dólares. Y el cliente te dice, va, nunca lo había pensado, pero ahora que me lo explicas de esa manera, tiene todo el sentido del mundo. Tu ticket, de ser un ticket de 15 dólares, ya se convirtió en un ticket de 45. Entonces hiciste un upsell, ¿verdad? Lo mismo pasa si hay un cliente que viene por jena y terminas ofreciéndole una micropigmentación de 45 dólares, tu venta se te fue a 400. Eso es un upselling. Ahora, ¿qué es un cross selling? Un cross selling es cuando complementas una venta. Es decir, haces que el ticket que paga tu cliente sea mayor porque le ofreces servicios o productos que complementan lo que él ya está consumiendo. Por ejemplo, si viene un cliente a hacerse las extensiones de pestañas contigo y al irse le ofreces el shampoo para lavarse las pestañas de manera correcta y que esto le va a dar mayor duración y son 20 dólares más que le agregaste a ese ticket, acabas de hacer algo que se llama cross selling. Ahora que sabes qué es upselling y qué es cross selling, quiero que te sientes, ahora que tienes este tiempo extra, que te sientes y veas cuáles son las oportunidades que tu negocio tiene para crear estas dos estrategias. Probablemente sea distinto para cada negocio, ¿verdad? A lo mejor hay un negocio que no vende este tipo de cosas que acabo de comentar, pero vendes otro tipo. Entonces necesito primero que analices tu negocio, de qué manera puedes agregar estas ventas o subir estas ventas para que ya tanto tú como tu equipo de trabajo lo conozca de manera consciente y lo trate de hacer con cada cliente. De hecho, hasta cuando uno va al McDonald's y te dicen por tres dólares más quiere agregar una papa y unas hojas grandes y uno ni alcanza a escuchar, pero hasta pena le da un... Sí, te acaban de hacer un cross selling, un upselling, porque de hecho acaban de agregarte una venta más a el ticket o cuando te ofrecen ponerle queso. ¿Y tú qué estás ofreciendo? ¿Cómo estás trayendo más cash flow a tu negocio? Así que ahora que conoces esta información, necesito que le inviertas tiempo, comiences a crear esa estrategia, se la compartas a tu equipo y empieces a facturar más. Por último, una recomendación a la hora de hacer promociones, considero que es mejor y repito nuevamente, esta es solamente mi opinión, considero que es mejor que en lugar de hacer un descuento de el producto como tal, des valor agregado al mismo costo. Y este también es solamente un ejemplo, imagínate que en lugar de decir, mira, te voy a descontar 100 dólares de tu cita de microblading, porque la promoción mejor no dice, en el momento que agendas te realices o que pagas tu cita de microblading, te regalamos el retoque que cuesta 100 dólares. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que en ese momento el cliente paga completo, nada te garantiza que el cliente iba a regresar al retoque. Entonces, en lugar de tener 400 dólares en tu bolsa, si es que cobras 500, por ejemplo, ya tienes 500 y el cliente sabrá si utiliza el retoque o muchas veces ni siquiera lo necesita. Entonces, de esta manera estás asegurando un ticket o una venta mayor, ¿correcto? Y además de la tarea que te acabo de dejar, quiero que observes muy bien cómo otras empresas u otros lugares te aplican estas técnicas y no te habías dado cuenta. Ahora, de manera consciente, vas a mirar cómo ellos te hacen upsells y crosssells y puedas tomar ideas para aplicarlas en tu emprendimiento. Por ejemplo, Amazon. Amazon son los reyes del crossselling. Cuando uno compra un producto, por ejemplo, compro café, automáticamente abajo me va a aparecer, ah, la mayoría de los clientes que compraron este café compran también esta azúcar y este creamer, que se llama leche, ¿verdad? Esta lechita y esta taza también. ¿Quieres agregarlo a tu carrito por solamente 13.97 más? Va, órale, agrégalo. No lo había pensado. Ahí te están vendiendo. Y otras chiquillas que son las reinas de subir los tickets son las nenas con las que uno, las asiáticas con las que uno va y se hace las uñas y el manicure. Llega uno y, ah, quiero este gel en las uñas. ¿No quieres full set? No, solamente manicure. Ah, ok. Por cinco dólares más te podemos agregar un masajito de parafina. Ok, está bien. Por cinco dólares más te removemos los callitos de la mano y te damos un masaje. Ok, está bien. ¿No quieres pedicure? No, es que ahorita no tengo tiempo. No te preocupes, lo podemos hacer al mismo tiempo. Bueno, está bien, si los traigo medio mugrosillos, ¿no? Y ya te tienen así. Así. Por cinco dólares más removemos los callos. Ok. ¿Quieres gel? Son diez dólares más. Y cuando menos piensas, uno entró por un manicure de 19 dólares y sales con un ticket de 97. Ahora, ¿qué estás haciendo tú en tu negocio para generar más ventas? Espero de verdad, de corazón, que esta información te haya servido. Te veo por mis otros canales de comunicación contigo, que es TikTok, Instagram, Facebook. No olvides visitar todos los productos y servicios que tenemos a la venta porque probablemente alguno de ellos estás necesitando para que cambie totalmente el rumbo de tu emprendimiento. También te recuerdo que están abiertas las aplicaciones de Beauty Business Makeover, que es un programa dirigido, destinado para dueñas de negocio que quieren crecer sus empresas de manera acelerada. Y siempre he dicho que las mejores emprendedoras, las mejores empresarias tienen que entender dos cosas. Una, que necesitan ayuda para llegar a sus metas más rápido. Y dos, que tenemos que invertir en nuestra educación porque quien le tiene miedo a la inversión, le tiene miedo a la ganancia. Así que gracias nuevamente por estar aquí. Nos vemos el siguiente martes con un capítulo más de Empresarias en Construcción, The Podcast.